Música Casi sin respirar, volvemos a la música, vamos acelerando la última parte de nuestro programa y vamos a descubrir una gente muy interesante musicalmente hablando, una voz preciosa, la de esa mujer que está al frente de un grupo belga, que han escogido un nombre latino para bautizar su formación. Han nacido hace poquito y están gozando de éxito en toda Europa. Aunque no lo parezca, se llaman Vaya con Dios. Aplausos Música 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 Música